Me gustas porque estás aquí, me gustas si tú estás por mí, me gusta el destino que vi que hay entre tú y yo. Al igual que mi destino, aún puedo verte hoy frente a mí. Y mi corazón siempre corre hacia ti, haces que mi corazón se acelere. Hay algo que entre nosotros ha florecido y solo puedo ver que mi corazón tiembla más. Siempre cuando estás cerca, quiero pensar que hoy puedo agarrar tu mano. No vale tan solo con decir que te amo, no. Incluso cuando pienso, me pongo más nerviosa. Siento que mi corazón hoy late por ti. Si estás aquí, el tiempo corre más. Y me siento algo extrañada. Hasta tus fotos me ponen nerviosa. Porque estás dentro de mi corazón. Tu dulce voz susurra siempre estas palabras. Quédate por siempre a mi lado. Y ahora que te veo, quiero borrar mi tristeza. Quiero pensar que hoy puedo agarrar tu mano. No vale tan solo con decir que te amo, no. Incluso cuando pienso, me pongo más nerviosa. Hoy late por ti. Hoy puedo agarrar tu mano. No vale tan solo con decir que te amo, no. Incluso cuando pienso, me pongo más nerviosa. Siento que mi corazón hoy late por ti. Uno o dos días que no duermo pensando en ti. Ni un segundo soporto que estés lejos de mí. No puedo siempre estar actuando así. No quiero ocultarlo más. Quiero pensar que hoy puedo agarrar tu mano. No vale tan solo con decir que te amo, no. Incluso cuando pienso, me pongo más nerviosa. Siento que mi corazón hoy late por ti.